Muy buenas chavales, bienvenidos a otro vídeo de Neverness to Everness Y es que es un día fenomenal porque hoy han liberado el acuerdo de confidencialidad Todas las personas que han tenido acceso a esta prueba interna, esta prueba cerrada Tendrá relación con los desarrolladores y tal Firman un acuerdo de confidencialidad en la cual no pueden compartir nada del juego Bueno, pues eso se ha liberado de manera parcial en el día de hoy ¿Por qué digo de manera parcial? Porque todavía no hemos visto los entresijos del juego No se ve por ningún lado, ni los menús, ni las habilidades, nada Simplemente se ve lo que es la parte del gameplay Donde vemos un poquito la ciudad y demás Vamos a ver en este vídeo un poco lo relativo al tiempo o al clima Porque tiene también un sistema climático en la cual va a variar Puede ser un día soleado, puede ser una noche oscura, tormentosa Como lo que estamos viendo Simplemente quiero que os quedéis en un pequeño detalle Y simplemente que lo habéis visto al principio del vídeo Y es que yo me voy a callar la boca y escuchar Voy a subir un poquito el volumen Os dais cuenta, ¿no? El sonido del agua El goteo Vemos los personajes, cómo van Gente con paraguas Hay gente que no tiene paraguas Que se va tapando la cabeza Va corriendo Para que veáis un poco lo que es la interacción climática En lo que respecta al juego Luego pues también se puede ver alguna sección en conducción Veis los charcos, el reflejo de la carretera Bueno, la verdad es que visualmente el juego es espectacular Tengo también otro vídeo por aquí Os voy a dejar todos los enlaces de los vídeos En los que voy a compartir Os voy a dejar el enlace abajo Para que vosotros ya un poquito de manera más tranquila Lo podáis ver Y demás, ¿vale? Pero este vídeo también me ha gustado mucho Porque nos permite ver un poco Lo que es la lluvia y la conducción ¿Vale? Ahí vemos, bueno Que es la parte de vuelo y demás Ahí está en su edificio Y veis como se orienta de manera vertical Van andando por los edificios Luego tiene también un sistema de vuelo Pues para decir lo que hemos visto en Gazing Impact En Tower of Fantasy En Woodering Waves Bueno, entonces Más que nada ahora quiero que veáis Porque va a avanzar un poquito Y va a conducir un vehículo Y fijaros El reflejo del agua El reflejo de los charcos Ahora cuando se vea la conducción Que hace una conducción Desde dentro del coche Porque puede haber varias cámaras Fijaros las gotas Como reflejan en la pantalla ¿Vale? A mí es lo que más me ha llamado la atención El tema de las gotas Reflejando la pantalla Fijaros en la parte De ahí, ahí arriba Justo arriba Luego se ve el goteo Y luego ahora también conecta Con una cámara interior del coche A ver si aquí sale No, no sale En la cual también dentro del coche Se ve como las gotas Impactan con el cristal Y demás La verdad es que es espectacular Ahí sí que se ve ¿Veis las gotas? Bueno, de hecho hay menos un poquito Un limpia para brisas Que vaya limpiando y tal Pero bueno Van liberando cositas Vamos viendo cosas La verdad es que Tiene mucho colorido Tiene mucha iluminación No sé cuánto de exigente Puede ser el juego Lo que respecta al dispositivo Bien sea que juguemos Un teléfono móvil O bien juguemos en un ordenador Tanto sea una laptop Como un ordenador sobre mesa Pero bueno Ahí vamos viendo cositas Vale, os voy a ir liberando vídeos Un poco con todo lo que me llama la atención Todo lo que debéis saber Que puede ser llamativo Y demás Porque hay muchas cosas Vale, están empezando a salir muchos vídeos Si vais a la página de Bilibili Vais a ver que hay un montonazo de vídeos ya liberados Por lo que poquito a poco Se van a ir viendo cosas Esto es una parte Donde nos enfrentamos a un boss Vale, como veis Te metes en un túnel Ahí se vuelve todo un poco caótico Y bueno Pues ahí nos enfrentamos a un boss Que tiene una moto Y hay que derrotarle Desconozco Si es una misión normal del juego Es una especie de calabozo Desconozco también Si esto se puede jugar De manera cooperativa o no Pero Chicos Estar pendientes Abajo Suscribiros Campanita de financiación Nos vemos cardíacos Nos vemos en el próximo vídeo Chavales Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.